Lo prometido, ya está terminado, como ustedes verán, el Seiko 5, que hoy comencé. Y también me llegó este, vía internet, que lo realicé a las apuradas, una limpieza, una pulida y puesta a punto, ¿sí? Está funcionando. Otro Seiko 5 del año 80. Este es un 6309. Y este, como dijimos hoy, es un 6119 del 68. Como verán, está funcionando perfectamente bien. Le puse un Armis que tenía de la época, original Seiko. Y, ¿qué es lo que tengo en mi brazo? Otro Seiko, pero Quartz. Bueno, eso les quería mostrar. Terminado el proyecto. Del Seiko 5. Totalmente restaurado. Pulido. Y está funcionando. Se armó, se desarmó, se limpió la maquinaria. Lo mismo que este, estaba sin andar. Y se hizo un buen pulido suave nada más. Luego veremos de hacerlo más a fondo. Pero bueno, eso les quería mostrar los dos nuevos Seiko que se agregaron a mi colección. Muchas gracias y será hasta un nuevo encuentro relojero. Como siempre, cualquier duda, me consultan. Les agradezco mucho los mensajitos. Y bueno, estos son los últimos dos Seiko que me llegaron. De la última compra que hice este mes de internet. Los cuales este no andaba. Tenía las agujas como la emoción del primer video. Y hoy, bueno, ya están funcionando los dos. Este llegó hoy. Lo hice en tiempo récord, la verdad. La limpieza, como verán, no está bien pulido. Nada más que era para presentarles. Y bueno, ya lo voy a hacer más detenidamente. Este Seiko 5. Que es del año 80. Y este del 68. O sea, una diferencia grande en los años de estos Seikos. Gracias. Y nos estamos viendo en otro video. Y nos vemos en el próximo video.